Las producciones, abaratar los costos, tener una mayor continuidad en la oferta e indudablemente sacar mejores valores, una premisa primordial que nos sigue hasta ahora teniendo en cuenta. Como conveniente es conveniente, porque solamente estamos integrados también desde todo punto de vista en la compra de insumos, también que lo volcamos hacia los productores. Y la premisa nuestra es beneficiar al productor, beneficiar al sector primario. Lo que se hace es tratar de ayudar al productor y tratar de brindarle todas las herramientas posibles para eliminar todo tipo de intermediación en lo que sería la venta y tratar en la producción primaria juntarnos para poder adquirir nuestros insumos buscando volumen de compra. El proceso de agregado de valor se plasma en el empaque y comercialización de la fruta para consumo fresco y para industrialización. Parte de su producción es orgánica con certificados para su exportación a Estados Unidos y Canadá. Las certificaciones que tenemos se diferencian en dos grupos diferentes, la producción orgánica por un lado y la producción convencional por el otro. En la producción orgánica nosotros certificamos IFUAM, que es una norma europea, y después, digamos con un año más, porque tardás tres años en lograr esa certificación para Europa, con un cuarto año incorporás, te adherís a la norma del programa orgánico nacional americano y lográs llegar con fruta orgánica a Estados Unidos. Lo que es Ultramar lo hacemos a través de productores argentinos integrados a Sociedad Anónima, con sede en Roca. Ahí somos 12 firmas que estamos integradas a los efectos de hacer lo mismo que hicimos nosotros como productores. Integrar la producción, aumentar la cantidad, tener más continuidad en los mercados, que eso es fundamental. Con nuestro grupo estamos llegando a 35 países y esa es una relación directa que tenemos nosotros. La planta de empaque tiene 20 empleados permanentes, sumando 80 en turno simple y 150 en turno doble en temporada de proceso. Producen 13.000 toneladas bajo el sistema de producción de fruta integrada y 2.500 toneladas de producción orgánica, contribuyendo a la sustentabilidad ambiental. En este grupo se ha planteado seriamente y se está trabajando fuertemente en obtener frutas de una mejor calidad, pero además de aumentar esos volúmenes también. No es solamente un desafío de este grupo, sino que me parece que es el desafío del Valle como región productora. Bueno, buenos días. Yo soy Aldo González, socio gerente de Fruticultores Unidos Centenario. Como mi antecesor, Gustavo, hice una descripción muy generalizada y bien clara de todo el proceso en cuanto a costos, me ha facilitado esa parte a mí, porque la primera cooperativa es similar a nuestro grupo. A pesar de que es una de esas reglas nuestro, actuamos potencialmente como una cooperativa. Yo más que nada me quería referir desde el punto de vista anecdótico, de los orígenes de nuestra empresa. Indudablemente me quiero remontar al año 1910, cuando se iniciaron las obras del dique y el complejo de irrigación más grande de Argentina. Y en su momento, uno de los principales del mundo. Acá hay que recalcar todo eso, que esa obra empezó en enero del año 1910. El 17 de marzo vino Figueroa al corte, el presidente en actividad, a poner la piedra fundamental, con Rodríguez Peña, que era el sucesor electo en ese momento. Y es bueno recalcar que el ministro Ramos Mejía, qué imaginación tenían de ese tipo de obra, que la comparaban con lo que se había hecho en el Nilo, también una obra de esa naturaleza. ¿No es así? Qué imaginación y qué visión. Porque a posteriori nosotros convertimos en cierto modo el valle. ¿Qué es lo que ha ocurrido a veces? ¿Por qué los antecedentes? Me vuelco a eso. Porque, indudablemente, nuestra empresa se hizo con empleados y obreros de los que estuvieron trabajando en el dique. ¿No es así? Prueba de ello es que cuando se termina la obra en el año 16, la gente quedó prácticamente sin trabajo y buscaba una nueva fuente de trabajo. Y se iniciaron las gestiones que en el año 1922 tuvieron éxito al formarse la colonia Centenario. En esto quiero aclarar que mi abuelo en el año 10 estuvo trabajando en las obras del dique y también algo muy particular por mi abuelo materno. Y mi mamá estaba en la pancita de mi abuela el 17 de marzo cuando se puso la piedra fundamental porque nació 10 días después. ¿Qué relación tiene uno de la fruticultura del sistema de irrigación con todo lo que ha aparecido? Y acá tenemos a veces nosotros como una deuda con el sistema porque felizmente hicieron una obra extraordinaria que hay que ubicarse en tiempo y lugar para saber evaluarla. Tiene ya 100 años y prácticamente no necesita... El mantenimiento es muy relativo. Uno empieza a ver las obras del dique y todo lo demás y las fundaciones. Lo que han hecho, no sé si hoy se hubiera hecho de la misma forma y hubiera durado de la misma forma, ¿no? Pero es extraordinario. Y acá es bueno recalcar también a veces la deuda que tenemos con el sistema. Se tenía que haber cementado el canal de riego. Pasaron 100 años y no hemos hecho nada de nada prácticamente. Sabemos perfectamente que a partir del año 1972 cuando se derivan las aguas del río Neuquén hacia el complejo de Cerros Corrolados y los Barreales dejó de... Las crecidas que venían en su tiempo arrastraban mucho lodo que les servía de imprimibilizante a los canales. A partir de ese momento, el canal empezó a tener muchas filtraciones y es un problema hoy grave en cuanto al mantenimiento por las salgas también que han crecido. Eso es también un problema importante en lo que se refiere a la irrigación. Y ahora vuelvo al principio. Los obreros que estaban ahí, indudablemente, en las gestiones que hicieron para solicitar las tierras centenarios, fueron en forma incipiente haciendo sus chacras y en el año 1943 hubo nueve productores que se reunieron en agosto para conformar lo que iba a ser fruticultores unidos centenarios. Esos productores fueron don Remo Bertoldi, don Juan Pedro Pesci, José y Antonio Rosa, también, a ver un segundito, y mi papá, Donato González Morán, aparte de Marcelino Negri, Anacleto Pires, Herminio Colalongo y Federico Cipriani. En el año 1945 ya hicieron su primera planta de empaque de 1.200 metros cuadrados, por eso también había que ubicarse para valorar el esfuerzo que se hizo. A posteriori, compraba una máquina de 32 tambores y poco a poco fueron avanzando en las condiciones que se tenían en ese momento. Pero, ¿qué pasó en los primeros 30 años? Indudablemente, siempre se le vendía o aparecía un empresario que financiaba, un empresario de frutícola que financiaba la actividad en lo que es empaque y se encargaba de la comercialización y conservación. Nosotros, a partir del año 1973, empezamos a construir el frigorífico y fue como la liberación, o sea, eliminar intermediación y eliminar costos, indudablemente, y entramos en un periodo de crecimiento en forma acelerada, con recursos genuinos. Detrás del frigorífico ampliamos la planta de empaque, agregamos atmósfera controlada, una nueva máquina clasificadora, en ese momento una T-Sindal de 6 vías, que en el año 78 era como un gran avance que había. Me acuerdo que siempre fuimos uno de los prioneros en comprarle a T-Sindal la máquina esa. Hoy por hoy, ya tenemos lo que... En el año 96, también compramos el 45% de la acción de frigorífico centenario, con eso aumentamos la capacidad de conservación. Nuestro frigorífico tiene una capacidad el equivalente a 150.000 cajas y 4.000 vines de atmósfera controlada. Agregado a esto lo de frigorífico centenario, nos da la posibilidad de tener un manejo más dilatado de la producción. En el año 98, compramos una calibradora electrónica, una mafroda, la importamos desde Francia, algo que nos cambiaba completamente la perspectiva, porque pasamos un sistema mecánico, un sistema electrónico con otras dudas en ese momento, ¿no es así? Bueno, hoy por hoy tenemos 10.000 metros cubiertos en la planta, un sistema contra incendios presurizados en toda la planta, algo sumamente novedoso y primordial para todo esto, ¿no es así? Procesamos, igual que la cooperativa, la primera cooperativa, aproximadamente entre 13.000 y 14.000 toneladas de fruta, hemos ido incorporando después de los socios fundadores, algunos desertaron, de los cinco, prácticamente estamos nosotros los descendientes, hijos y nietos, o sea que hay una continuidad en la empresa, porque a posteriori se agregaron Livio Rosa, los hermanos Sánchez, que son Claudio, Miguel, Pedro y Celestino, Aldo de la Gáspera y Emanuele Esmañoto, con eso tenemos nueve socios, en cierto modo nueve partes, que con el correr del tiempo, por un problema del mismo tiempo, han aparecido las sucesiones y hoy estamos divididos en 12 socios, y hemos incorporado adherentes, a partir del año 80 al ir creciendo, indudablemente necesitaban más fruta para tener más continuidad y abaratar los costos desde todo punto de vista. Hoy por hoy tenemos todas las normas de calidad BPM, Hazard, BRC a partir de este año y Global Gap en la parte de producción y orgánico, también somos productores de orgánico a partir del año 2007. En cuanto a las especies, hoy tenemos un 50% de pera y un 50% de manzana, un total de hectáreas de 360. Brindamos asesoramiento técnico profesional a la producción, a los efectos de ser competitivos de todo punto de vista, se compran los plaguecidas y fertilizantes y demás en sumo en conjunto, eso a barata costo, y algo fundamental entre nosotros se selecciona la fruta por variedad lógicamente por calidad y calibre y cuando se liquida la fruta es de la misma forma, se liquida por variedad, por calibre y por selección. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros a corto y mediano plazo? Incrementar la producción convencional y orgánico, más que nada orgánico, ampliar la capacidad de empaque y frigorífico, tenemos en las chacras un personal ocupado de 360, eso se va a multiplicar, en la planta de empaque ya salió la información en el anticipo. Bueno, y en esto es fundamental aclarar que estamos integrados del año 79 con PAI, eso es fundamental, somos uno de los socios también teóricamente fundadores y con todo esto el hecho de eliminar intermediaciones e ir directamente a los mercados nos ha hecho tener los beneficios, pero de igual forma la asociatividad no es la panacea de la solución de la fruticultura, nos alivia costos y tenemos mejores ingresos, pero hoy por hoy con los problemas que tenemos no... se nos torna problemático y más que nada para mantener a un grupo de productores, cada uno de ustedes sabe, como bien lo decía Gustavo también, a veces por la cantidad de hectáreas y todo, a través del tiempo hay una eliminación de productores que estamos viendo en el valle, antes nos asombraba cuando veíamos una chacra abandonada, hoy nos empezamos a admirar de la chacra que está en producción, qué incongruencia en cierto modo. Bueno, en definitiva somos generadores de riqueza por voluntad propia que va a los mercados internos y externos con un altísimo valor agregado, convirtiéndose en divisa genuina todo eso que traemos que se ingresa al país y al valle o a nuestra zona en particular, cosa que hay que saberla valorar, a veces no se tiene en cuenta eso. Y hoy por hoy los graves problemas que tenemos es la gran presión impositiva, hay que tener en cuenta que el impuesto a las exportaciones incide, a pesar de que es del 5%, sobre la cabeza productor incide en un 15%, es una barbaridad, ¿no es así? Y hoy por hoy sostener la actividad se nos torna bastante problemática, después de tantos años indudablemente cada socio o cada productor en nuestra actividad se les arregla individualmente, no subsidiamos ni le solucionamos problemas particulares desde ningún punto de vista, en eso somos duros pero es una forma de que preserve la empresa. Y bueno, y acá estamos tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible para seguir a través de la que es fundamental, la organización que tenemos y toda la estructura poder seguir siendo competitivo que es fundamental hoy, dado que los mercados cada vez son más exigentes y felizmente podemos cumplirlos todavía, pero igual a veces tenemos un atraso tecnológico como consecuencia de que no hay créditos para la compra de maquinarias y de otro tipo de cosas, prácticamente estamos como tratando de sacar la nariz del agua y eso no es bueno, más con las expectativas y las proyecciones que uno quiere tener de ahora en más. Bueno, con esto doy por concluido mi charla, bastante breve, pero bueno, fuera. Va.